Ayer tuvimos nuestro decimo quinto remate entre martillos, feria de ganado para Invernada, por supuesto por la pantalla Canal Pro. Tuvimos una feria bastante movida, hubo muchos clientes que estuvieron llamando y consultando, interesados por los diferentes lotes que fueron expuestos y comercializados en la noche. Tuvimos la fortuna de poder vender el 90% de los lotes de la feria, algunos por una cuestión de tratar de alcanzar el precio pedido por el productor, de repente costó un poquito más ubicar y todavía estamos trabajando en cerrar para poder dar un 100% de feria vendida. La hacienda presentada fue bastante diversa y variada, teniendo todos los tipos de categoría que busca el invernador. Por suerte los clientes supieron aprovechar eso y preparándose para lo que son este fin de año, que sabemos que los precios están en alza. Ayer tuvimos un panorama bastante interesante de precios como para poder ver lo que va a ser este mes de diciembre. Creemos que todas las rematadoras estuvimos muy contentos y satisfechos, también los productores que ofrecieron su hacienda quedaron muy contentos con lo que se vendió. El precio está como para subir, las lluvias y las recuperaciones en muchos campos están implicando que se va a necesitar cargar. La gente no quiere tener su campo ocioso, el precio del consumo está alto. Es un buen momento en general para reponernos de los periodos duros que pasó la ganadería. Así que consideramos todo un éxito lo que vivimos ayer y estamos ya trabajando a full desde ayer a la noche en lo que va a ser nuestro remate en diciembre, que va a ser el 16 de diciembre a las 19 horas con Canal Pro que siempre nos acompaña.